Aquí comienza Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Que quieren ver a los niños y a sus jóvenes, a sus hijos, lejos de las drogas para tener un futuro. Porque un hijo que empieza la drogadicción no tiene futuro. Si no, hay una terapia de rehabilitación. Por eso lo hemos invitado hoy. Y aquí están los temas que vamos a tratar hoy. Con Daniela Salcedo, que está en el control máster de emisión. Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales. Jorge Torres en la dirección general de Televisión Ciudadana. Paola Rincón en la producción. Daniel Felipe Alvarado Velázquez. Carlos Beroya. El cabo de las páginas de Facebook. Todos los grupos de WhatsApp y de Facebook en Colombia. Que nos retransmiten y nos comparten las noticias. Aquí están los titulares. En Bucaramanga. Así fue como se realizó la intervención en el Parque Centenario. Donde por muchos años no se veían resultados tan positivos como los que logró el señor general Manuel Antonio Vázquez Prada. Este es uno de los videos que sirve como material probatorio de cómo los investigadores de la policía se infiltraron entre las bandas de jíbaros y consumidores para empezar a hacer un trabajo de reunir material probatorio, realizar las capturas y presentarlas en el juicio o en la judicialización de los capturados. Con desplazamiento de por lo menos 300 policías, mujeres y hombres de diferentes especialidades de la institución. Se llegó al Parque Centenario en el centro de Bucaramanga para iniciar el operativo. El mismo general Manuel Antonio Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, dirigió la investigación, planificó la intervención y comandó el operativo asumiendo riesgos, como siempre lo hace y como se ve aquí, subiendo por una escalera de manera peligrosa para llegar a un laboratorio de procesamiento de drogas, lo que nunca se imaginaban o no se imaginábamos aquí mismo en Bucaramanga. Hombres expertos de la Sijín, le muestran en general la manera como comenzaba el procesamiento de la pasta de base de coca para obtener la perica, el bazuco y otras sustancias que comercializaban en el Parque Centenario. Policías de vigilancia del GOI, de infancia, de adolescencia de la Sijín, de la motorizada, de los montada en bicicletas, comienzan a requisar y capturar a los jíbaros, que estaban cargados con drogas distribuyéndolos en el Parque Centenario, no les dieron tiempo ni de botar la droga ni de esconderla. A las farmacias cercanas al parque, donde ya se tenía un trabajo de inteligencia, les cayeron los hombres de la Sijín y especialistas, para determinar los medicamentos de uso prohibido, sin fórmula médica y los de prohibida venta por ser de uso institucional. Así fue la captura de los implicados en el Parque Centenario, en la red de distribución de drogas, y el traslado a las patrullas para llevarlos a los calabozos. Buenas tardes, mi nombre es Alexander López. ¿Cómo califican los comerciantes y la comunidad, los líderes comunales del sector, este tipo de operativos? ¿Y cuál es la gratitud para con el general Manuel Antonio Vázquez Prada? Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar, degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22, número 4905 La Concordia, Frente al Parque, domicilios al 685 1588, los esperamos. Saludos, moteros, dos al pecho y uno arriba. Comenzamos con nuestro invitado general, Manuel Antonio Vázquez Prada. Buenas noches. José, muy buenas noches, Dios y patria. Un gran saludo para ustedes, todos sus seguidores. Me siento hoy muy complacido de estar compartiendo lo que es el resultado y más que el resultado del impacto de la operación que hemos denominado aniversario, 128 años de existencia de la Policía Nacional, esa que dejó de pertenecer a quienes la integramos porque se ha convertido en el patrimonio de todos los colombianos. Correcto, y más con un comandante como el general Vázquez Prada, que en todas partes es muy querido. El general parece un político en campaña. Siempre lo están abrazando las abuelas, los niños le quieren dar la mano, los líderes comunales, todas las personas, porque es un hombre que ha mostrado resultados operativos contundentes. Pero sobre todo esa gratitud es porque el general libra a muchos niños del flagelo de la droga, de la delincuencia, de la drogadicción y todos los delitos conectos con este tema. Por eso, en general, la gente lo quiere y espera que Bucaramanga siga viviendo muchos generales Vázquez Prada. Y en un futuro, cuando usted esté en la dirección general o salga ya de la policía, con el uso de buen retiro y en un gran alto cargo, esperamos que nos acompañe aquí en Bucaramanga porque inclusive muchos líderes comunales con los que hablé hoy me dicen que quiere ver algo como gobernador de Santander o alcalde de Bucaramanga. Bueno, José, realmente cuando se proporcionan resultados tan impactantes, es importante reconocer que esto es también el producto, el efecto de un matrimonio indisoluble que hemos tenido con esas comunidades. Desde que llegamos, fijamos toda una orientación de sinergia comunitaria por la seguridad en donde empezamos a encontrarnos con estos líderes, con las comunidades, los habitantes, todos los ciudadanos a quienes escuchamos en esas inquietudes y esto nos permitió consolidar toda una estrategia de microgerencia. No estrategia inventada únicamente aquí por un comandante, sino que son los lineamientos que tiene toda la Policía Nacional de los Colombianos para que los comandantes de policía tomemos ese rumbo, ese direccionamiento estratégico que es el que hace que hoy tengamos una policía que ha arribado a los 128 años de existencia y que se convierta también en un modelo de referenciación puesto de que las lecciones aprendidas que hemos consolidado durante muchos años en la capacidad de enfrentar fenómenos que afectan o que quieren coartar esa tranquilidad de los colombianos, pues realmente se traducen en buenas prácticas en muchos países del mundo. General Vázquez Prade, y ustedes afables televidentes, como ustedes saben, discuto en general que sea sarcástico y que sea frentero, pero general, daba vergüenza, decía la comunidad, de que en un parque como el Parque Centenario, en un CAI, a un lado de un CAI de policía, le estuvieran distribuyendo drogas, le estuvieran consumiendo, estuvieran cometiendo delitos, se estuvieran prostituyendo. General, daba vergüenza eso. Y mire por qué ese video y ahora el general nos va a reconocer lo que se hizo y lo que se vio antes de que él interviniera en el Parque Centenario en Bucaramanga. A pesar de que usted mandaba operativos permanentes, siempre el Parque Centenario, a pesar de muchos operativos que se decían por ahí, de solicitud de antecedentes, de patrullajes y de todo, los consumidores, los distribuidores, los íbaros, siempre decían de las suyas. José, cómo me encargan esas preguntas tan directas, porque realmente cuando las lanzan, es la oportunidad que tenemos de llegar y cambiar lo que se ha creado en el imaginario colectivo de los habitantes. Desde luego, hay un CAI y por qué en un CAI se prolifera toda esta contaminación. Yo quiero aclararle que con estas capturas que fueron directamente los responsables expendedores, pero también a quienes administraban y trabajaban en estas droguerías que comercializaban de manera ilícita estos productos o estos medicamentos que son controlados. Y que son controlados, puesto de que ellos no tenían tampoco la autorización para expenderlos. Entonces, pues aquí, esta operación, más que llegar a estos directos responsables, vamos a tomar una trazabilidad con la Secretaría de Salud, porque quién está detrás de esta comercialización y esto va a desplegar más responsables en esas autorías determinadoras e intelectuales, porque aquí también hemos llegado a los materiales directos y estas capturas se producen. Pero quiero aclararle que con anticipación a las mismas fueron 27 capturas en flagrancia contra estos mismos delincuentes, pero que utilizaban estrategias como eran las de mantener camufladas, ocultas en el mismo parque, a través de los mismos recipientes de basura, las alcantarillas, perforaban la tierra para estar únicamente con la, expendiendo dosis casi que mínimas y esto pues realmente les hacía evadir cualquier responsabilidad. Pero también encontramos en el mismo trabajo de infiltración que ellos planteaban estrategias para confundir y desviar a la justicia en el sentido de que buscaban certificaciones médico-legales para hacerse certificar como, y podrían ser, porque pues que consumen, también consumen, y se certificaban como consumidores. Y un consumidor, lo dice la jurisprudencia, que no es un delincuente, si no es un enfermo, sabiamente, desde luego, pero estos ya como son delincuentes recurrentes, prolíferos, ya han ido a la cárcel por 10, 12, 15 oportunidades, saben dónde está la prueba de ese negocio del que no quieren apartarse ni desistir. Entonces, esa estrategia pues realmente los llevaba a evadir. Entonces, la policía lo llevó y al otro día ya estaba. La policía está conectando y no está haciendo nada. Mentiras que se son trabajos. La comunidad lo decía y sabiamente lo decía porque de verdad siempre se veían los mismos íbaros, siempre se veía la misma droga. Claro, si no conociéramos realmente todo el contexto, el seguimiento como lo he acompañado, pues podría decirle hoy, es que hay unos poquitos policías que no están comprometidos. No, aquí no hay hechos de afectación a la transparencia, sino por el contrario. Ya en los últimos días es tanta la insistencia, la presencia que hacen estas patrullas que debíamos contenerlos para poder llegar a una operación tan elchitosa como la que logramos materializar con estas capturas. Demostramos en estas droguerías se incautó ese acervo probatorio para demostrar que allá estaban listas estas sustancias para seguir proporcionando lo que diariamente les entregaban. Bueno, entonces, precisamente sobre eso que dice usted, señor general, veamos cuál fue el trabajo de infiltración que hicieron los investigadores de la CIN, mientras el señor general va narrando qué es lo que pasa allí y por qué se realiza este tipo de infiltración con agentes encubiertos de la policía. Bueno, este es un trabajo que realmente compromete toda una oferta institucional. Están nuestras patrullas de inteligencia, esa especialidad que empieza a explorar dónde está el fenómeno, cómo es que se nos están afectando y contaminando algunos de esos más de 220 parques que en la ciudad de Bucaramanga también son los que representan y adornan esa ciudad bonita, como es referenciada a nivel mundial y de Colombia, Bucaramanga. Y a partir de esa información, todo lo que se va encontrando, entramos a articular simultáneamente con nuestros investigadores de Policía Judicial, SIJIN, para también armonizarnos con nuestra fiscalía y de esta manera llevar un proceso, cómo se pudo llevar para determinar y llevar a responsabilidades, poder encontrar de que el expendio era de derivados de la cocaína, pero también de marihuana tipo creepy y ahora con este plus de algo que no es desconocido para nosotros porque ya habíamos dado una operación muy representativa sobre drogas sintéticas, pues aquí estamos frente a medicamentos, ahí ustedes pueden observar cómo ocultaban, cómo ocultaban en estos medidores de servicios públicos esas sustancias, lo hacían con qué confianza, es un parque muy representativo puesto de que aquí converge prácticamente todo el que se quiere integrar con la cultura en el entendido de que allá tenemos el Teatro Santander, algo que es muy emblemático para esta ciudad, así como otros centros culturales que tenemos además de colegios, planteles educativos y mire aquí encontrábamos una población joven que la estamos perdiendo en algún segmento, pero que es la preocupación que tenemos desde las autoridades en el trabajo de prevención, llegando a los colegios y también a partir de trabajos operacionales. Aquí está constituida toda la prueba, la forma, dónde guardaban, cómo lo expendían y tenga en cuenta, mire que esta droga, que la tomaban como un alucinógeno, la combinaban también con bebida energizante. ¿Y para qué generar? Podría tener, le hago una comparación que podría, se puede comparar. ¿Potencializar el efecto? Claro, representa casi el mismo efecto del que consume cocaína y lo combina con alcohol, esa es la situación y mire cómo realmente ellos mutan y aquí la importancia también, en las familias, la necesidad de estar acompañando a los niños, a los adolescentes, puesto que... ¿En las partes íntimas? En las partes íntimas, completamente. Estos tenemos todo un acervo probatorio, son suficientes, no hay cómo desestimar un trabajo tan profesional de alta cirugía, puesto que logramos demostrar esto y diariamente movían o recibían 8 millones de pesos, es decir que en el mes estaríamos hablando de 250 millones de pesos, estos delincuentes no desisten realmente de enriquecerse a partir de un negocio mafioso, la maldición de las drogas porque nos están acabando mucha juventud de la que no podemos dejar arrebatar de estos delincuentes, entonces eso es importante tener en cuenta. Pero mire que las operaciones que iban realmente orientadas también nos dan un resultado aún todavía colateral y de mayor impacto, puesto que llegamos también directamente a un laboratorio para el procesamiento o la transformación de la base de cocaína en todos los derivados de esta misma sustancia. General, ¿le parece si paramos un momentico de esa partida? Porque esa nota también la tenemos montada. Ah, bueno, no. Entonces se da cuenta cómo llega el general, inclusive, usted arriesga la vida y arriesga la integridad, un general de la república que se va a subir una escalera, que suban los otros policías. Pero el general, más que es para lo comprometido que está con la ciudad y con los bumangueses. General, después de ese trabajo de inteligencia, después de reunir todo ese material probatorio para presentarlo en el tema de la judicialización de esos delincuentes que capturaron, se hizo una intervención con esta cantidad de hombres y mujeres de las diferentes especialidades de la policía. Ahora sí, lárrenos, ¿qué hizo cada especialidad de la policía que usted ve allí en este video? Bueno, es lo que vuelvo nuevamente a recordar, que es el trabajo que empezamos nosotros a estudiar desde el fenómeno. Esa sinergia comunitaria por la seguridad de encuentro con las comunidades nos expresan dónde están las preocupaciones, dónde están las afectaciones. Es un trabajo que tratamos y lo convertimos en una capa de información social que la cruzamos posteriormente con la información que tienen nuestras patrullas de cuadrantes, que ellos también conocen realmente y la vamos integrando. Y esa información, que es muchísima, se trata para traducirla en un conocimiento que nos permite orientar ya un trabajo plenamente investigativo, con toda una referenciación para estos fiscales que se comprometen también plenamente para llegar a avanzar y terminar en un resultado como el que se hace. La policía judicial, ahí levantando la prueba, con cámaras ocultas, entrando, infiltrando, todo con un respaldo jurídico para que nada pueda ser cuestionado porque es que esta policía que ha arribado a los 128 años de existencia lo que muestra es un profesionalismo. Por eso es que el mundo nos está referenciando y llevando estas buenas prácticas para imponerlas a donde ellos ven que definitivamente llevamos mucho avance y es lo que hoy Colombia debe reconocer o está reconociendo porque cuando hay confianza ciudadana hay respaldo y ese respaldo es fundamental para que nosotros podamos ser contundentes con estas situaciones que aquejan e incomodan a toda una comunidad. Bueno, General Vázquez, excelente trabajo. ¿Cuántos hombres y mujeres estuvieron en ese operativo que vimos allí? ¿Cómo se desplazaban en bicicletas, los amigos del GOES, la policía femenina? Todos estaban allí presentes para que no se les escapara ningún detalle porque ¿cómo fue que a ustedes les llegaron? Porque a ustedes les llegaron parece que fue desde las cuatro esquinas del Barque Centenario de manera sorpresiva porque los delincuentes ahí vimos en algunas capturas que van a ver ahora, que los vimos en titulares, ¿cómo ni siquiera alcanzaron a sacar la droga de aquí de los bolsos ni de la cantarilla donde la tenían escondida? Sí, eso fue algo muy sorpresivo pero es que cuando ya orientamos un trabajo investigativo, eso ya tiene un observatorio, lo planeamos, miramos en qué momento ellos llegaban a la droguería, cómo se abastecían, miren todo ese nivel de comprometimiento que había, el abastecimiento de esas sustancias o esos medicamentos de uso restringido y que se convertían en sustancias alucinógenas, se adquirían y la transacción, la entrega del dinero, el recibir la sustancia se hacía al interior para que nadie llegara a sospechar pero finalmente el trabajo de infiltración fue muy juicioso y por eso es que de esta manera es que en todo Colombia, no es en Bucaramanga, los comandantes de policía estamos trabajando para llevar esta tranquilidad porque nosotros estamos gerenciando un servicio de policía para colocar a disposición y con mucho efecto toda una oferta institucional partiendo de ese trabajo básico como es el de la vigilancia, el del contacto con el ciudadano, el mismo comandante con mis patrullas, estamos caminando en bicicleta y reuniéndonos en los barrios, en todos los sectores porque es la forma de cumplir este propósito que tiene la institución de cada día estar más cerca al ciudadano, cuando estamos hablando con ellos podemos construir esas estrategias no desde lo estratégico, desde únicamente el conocimiento sino es con la información, lo que le aqueja al ciudadano, es decir no podemos nosotros planear algo desde una oficina para que después vamos a medir el impacto, cuál es el impacto de la seguridad, es llegar al ciudadano y decirle usted cómo se siente, la policía le responde, le llega, le soluciona los problemas, ya hoy ellos saben diferenciar los vacíos que tenemos de pronto a nivel jurídico en donde no es la responsabilidad tampoco de un fiscal, de un juez, sino simplemente situaciones que se salen puesto de que todo es un sistema y ellos también con sus defensas técnicas tienen todos los derechos y pues ahí es donde nosotros tenemos que ajustar en cada momento pero lo importante es llevarlo a salir por el culo, mejor dicho, y a estos delincuentes y que queden judicializados y vayan a la cárcel, y en la gran mayoría de operaciones estamos llegando es con cuatro imputaciones, el delito de fabricación, tráfico, porte de sustancias de estupepacientes, el concierto para delinquir, la utilización indebida de menores en actividades ilícitas, y la fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, mire que también tengo otro plus para mostrar que el CAI y mis patrullas de vigilancia no eran indiferentes, no solo se capturaron en 27 oportunidades estos delincuentes con anterioridad a la operación Ah, pero lo habían capturado en los delincuentes, pero como tenían sustancias mínimas, entonces porque ahí estaban, no daba, entonces ahí el problema no es del fiscal, no es del juez, sino simplemente que el sistema pues realmente no da y hay que soportarlo muy bien, pero José, aquí hay otro aspecto muy importante, ¿sabe cuántos comparendos habían realizado mis patrullas de policía? 500 comparendos, 500 comparendos, ley 1801, Código Nacional de Convivencia Ciudadana por comportamientos contrarios a la convivencia, portar sustancias de estupepacientes, armas cortopunzantes y armas de fuego, solo en estos comportamientos 500 comparendos, pero también. Lo en el CAI, o sea, sí habían hecho trabajo en el CAI Claro. No como decíamos nosotros, que era que los policías como que se la fumaban también porque les gustaba y no atacaban nunca al ojido a los que se la fumaban delante de ellos. Hay momentos donde me dicen los ciudadanos y los entiendo, por supuesto, porque pues es la preocupación, es lo que infieren. General, es que yo quiero hablar únicamente con usted porque los otros policías están recibiendo dinero, pues no puedo delatar la operación, pero sí llevo como a un motivo de tranquilidad y les expreso, no es un general el que está aquí pues haciéndolo solo, atomizado, no es un equipo de trabajo de hombres y mujeres policías altamente comprometidos con lo que un día juramos, servir a los ciudadanos y proteger la vida, porque de todo este tráfico de sustancias de estupepacientes se desencadenan muchos delitos, las lesiones personales, el homicidio, el hurto, no porque haya un arraigo, José, propiamente el consumidor no es un delincuente, pero cuando ya hay una dependencia, si no hay un tratamiento, usted sabe que ya les precié hace un momento que el consumidor es un enfermo, pero también no tenemos los centros como para llegar y llevarlos. No, no hay donde rehabilitarlos. Y estas personas incomodan al ciudadano porque es la mujer en estado de gestación. No, porque yo voy a un parque es a llevar a mis hijos, voy a descansar, voy a relajarme, a mirar las ardillas y de pronto me saco más trabajo que el berraco cuando voy al parque de centenario. José, en ese mismo sector se han capturado más de 100 personas en lo que va corrido del año. Mire la efectividad del servicio de policía a partir de unos policías en bicicleta que usted los ve muy elegantes, muy efectivos, le están temiendo mucho a ellos, nuestras patrullas de cuadrantes, pero también esos dispositivos que tenemos para intervenir toda la zona del centro, del sur, de Bucaramanga. Estamos llegando a muchos lugares porque cada día lo que estamos es optimizando más el servicio de policía que tenemos porque en estos 128 años no estamos mostrando aquí improvisaciones sino que es un trabajo que está analizado a partir de la información que nos permite conocer el fenómeno, orientar, focalizar, gerenciar y de esta manera ser más efectivos porque ya no queremos quedarnos únicamente en resultados sino que los resultados tienen que impactar y el impacto está en esa tranquilidad que tienen todos los ciudadanos. General, me están diciendo muchas personas en este momento estoy pegado aquí al celular porque es que no me quieren dejar quieto, que el Colorado de la Mesa de los Santos que felicita con su esposa, doña Vila. ¿Sabes quién es el Colorado? Ah, sí. El restaurante de Don Samuel. Claro, el Colorado, pero me está esperando hace mucho tiempo, pero ya le podemos dar la tranquilidad que estamos trabajando, pero no es que no estamos mirando la Mesa de los Santos. El Colorado de Arepa Nazaret, el abogado penalista, el doctor Gabriel Arenas de el centro vacacional Los Gavi también y toda la gente quiere saludarlo, pero general se nos va en saludos. Vamos a hablar específicamente de algo. General, discúlpeme una pregunta muy personal que le voy a hacer. ¿Usted siempre ha sido así de delgado? Sí, claro. ¿Esa es su constitución? No, esta es mi constitución. Es decir... Porque, perdone la pregunta, yo le digo esto porque es que a mí me preocupa que yo llamo al general a las 11 de la noche y el general me contesta. Llamo al general para reportarle lo que a veces la gente le da miedo denunciar a la policía, me lo pasa a mí, yo le paso los datos al general y el general me responde a las 4 de la mañana, me responde a las 11 de la noche. Se va a operativos a las 12 de la noche, se va a operativos a las 2, 3 de la mañana. ¿Usted a qué hora duerme? Nosotros pensamos que era que usted era delgado porque usted se entrega total a la policía, pero usted no se cuida, usted no... como que no... no quiere dormir, no quiere sino producir resultados, resultados, resultados. No, esto se está haciendo con pasión, José. Es decir, esta es mi constitución y desde luego que el día que de pronto me deje engordar, aunque eso no es posible, pues realmente ese día de pronto vamos a sentir algo de fatiga, pero cuando hay ganas, cuando las cosas se hacen con amor, cuando hemos hecho un juramento para donarnos a los que nos debemos, que son los ciudadanos, son los colombianos, cuando somos los responsables también de buscar esos cambios, esas transformaciones para buscar una Colombia diferente en vía de normalización. Tenemos que entregarnos porque es que el servidor público hoy, en mi condición, cuando el nombramiento de nosotros lo hace el señor presidente de la República a través de un decreto presidencial no puede ser la única forma de mantenernos, sino que también el control social, la ciudadanía, ellos también se tienen que manifestar. Cuando vean que nosotros, que estamos representando a lo público, no estamos impactando, nadie está en la obligación de soportarse porque el día que nos comprometimos fue a hacer más. Por eso es que nosotros los servidores públicos respondemos, por dejar de hacer o por extralimitarnos, a diferencia de cualquier ciudadano, y eso hay que tenerlo muy claro, y si no estamos dispuestos a hacerlo, a comprometernos, pues escojamos otra situación que nos dé más tranquilidad. Pero aquí estamos sacrificando también a nuestras familias y nuestras familias entienden que lo estamos haciendo por un país que necesita mucho de nosotros. Su esposa definitivamente y sus hijas lo deben amar demasiado para entenderlo y soportarlo así. Son otras policías, son otras policías a ustedes, sí. Pero mire, yo le hice esa pregunta al general porque me preocupa como le preocupa a cualquiera de ustedes los televidentes. ¿Cómo es posible que un general vea, mire lo que hace, mire este video, mire lo que hace en general, para qué se arriesga, general? Escuchemos todo lo que hace aquí, póngale audio. ¿Cómo fue el operativo allá en el sector? Mire el propio general Vázquez Prada, trepando la escalera. General, si usted estuviera gordo, le juro que usted no sería capaz de subir. Cuenta, general, ¿cómo fue este operativo aquí? Mire, José, aquí hay algo muy importante. Qué importante, hay que destacar o es necesario estar con nuestros policías en esos allanamientos, en esas operaciones que acompañamos en todo momento a la medianoche, a las tres de la mañana, ¿con qué nos encontramos? Que el delincuente, por querer evadir la justicia también y demostrar la ilegalidad de la captura, los ve uno autolesionándose. ¿Sí? ¿Ah, sí? Claro, por supuesto. Entonces, cuando venga una queja de esta, si uno no está atento... Para decir que fue el policía el que lo mencionó. Completamente. Entonces, lo primero que yo voy a decir es, bueno, ¿y cuál es esta policía? Los policías son muy profesionales. Ellos llegan y mire que a algunas zonas, a algunos sitios, hay que llevar hasta el grupo Antimotín porque pueden llegar y arremeter algunos pocos que se solidarizan con estos delincuentes y eso hay que contemplarlo. Mire, directamente me ocurrió en un allanamiento tipo tres de la mañana, cuando entramos y me incomodó tanto, pues desde luego, no para tomarlo como personal, pero cuando en el cuarto de una niña se dosificaba, una niña de tres años se dosificaba estas sustancias, simplemente, pues desde luego se notificaron los derechos del capturado. La mamá también, la progenitora de esa niña también estaba comprometida y lo que hice fue garantizar las medidas, que se estuviera muy pendiente, que para no traumatizar a la niña, que no se esposara a su progenitora. Y en ese sentido, cuando ya manifestaron que el general había tomado a la niña y que estaba abusando de ella y que quería cogerla, por favor. Menos mal, estábamos con Ministerio Público y una cámara de esas que sirven tanto. Ah, la misma mamá. Ustedes cuidando a la mamá, pero ella acusándolo a ustedes. No, el papá. Entonces, mire, que no es fácil trabajar, porque el delincuente quiere simplemente demostrar y ganarla al precio que sea, pero esta es una policía que, reitero, cuenta con un profesionalismo, toda una trayectoria, por eso es Operación Aniversario 128 Años, fase 3, porque es que esta semana ya venimos de incautación de 350 kilogramos de marihuana tipo creepy, posterior 100, esos son 70 mil dosis, una tonelada son 200 mil dosis. Y en lo que va corrido del año, José, hoy estamos sustentando que tenemos el porcentaje más alto de incautación en comparación con todos los anteriores, porque estamos realmente afectando a estas organizaciones y no vamos a permitir que sigan realmente aquí contaminando a una juventud que tenemos que salvar porque no podemos dejar solas a estas familias. En este consumo están cayendo, es trato 1 al 6. Nadie se está salvando y aquí hay que hacer una alianza, aquí hay que invitar y tenemos que unirnos todos. La responsabilidad no hay que dejarlo en los profesores, no hay que delegarla únicamente en la policía, en la institucionalidad, en el presidente, sino que todos tenemos que sumar una sociedad unida contra este flagelo, porque realmente Colombia tiene que cada día hacerse viable. Ya pasamos esos momentos en donde Colombia no era viable precisamente porque se quiso imponer una narco-democracia y esas grandes capacidades de traficantes, como carteles, de enviar drogas al exterior, hoy quisieron constituir, fue como una caja menor y lo que hicieron fue contaminarnos y llevarnos a la adicción a mucha juventud y todo esto tenemos que enfrentarlo y por eso tenemos unas estrategias operacionales que realmente están siendo muy efectivas y todo esto se desprende de una política de un señor presidente de la República, de los gobernadores, de los alcaldes. Mire que los que están electos, qué importante, los hemos reconocido ya porque los eligió el pueblo, pero saben que, y son conscientes de que tenemos que trabajar con ellos y que nos vamos a hacer corresponsables en sus estrategias, sus políticas de gobierno, desde ese componente de la seguridad, porque esta es la policía que hoy está acogida por los colombianos y ningún gobernante se va a quedar o nos va a dejar por fuera, porque saben que vamos a generar un vacío y que tenemos toda la disposición de respaldarlos para hacer más siempre desde la institucionalidad. Bueno, miren, mientras el general hablaba, no escuchamos lo que le explicaban los hombres de la CIN al propio general, cómo es que se procesaba, primero que todo, espérenme aquí un momentico porque paremos el marcho como decía mi abuelo, general, usted llega a un operativo en el Parque Centenario, pero inmediatamente hacen capturas en otros sectores de la ciudad. ¿En dónde fue este operativo donde usted se subía a la escalera? Y que los hombres de la CIN le van explicando eso. Sí, esto fue sobre la zona alta de Colorado, estuvimos en el centro, nos tomamos todo el centro de la ciudad de Bucaramanga porque había que demostrar esa confianza a partir de unos resultados contundentes. Posteriormente nos fuimos a esa zona norte, a unos allanamientos, para encontrar un laboratorio. Mire, José, ojo con lo del laboratorio, esto es atípico. No, es que esto no es común, que se encuentre un laboratorio en otra de la ciudad. Pero antes de que usted siga, escuchemos lo que, como le explican los hombres de la CIN en general, cómo era que procesaban todo, porque esto le gusta a la gente. Es una activación para disolverla, para que quede el bazuco. La activan con este líquido y acá está la muestra, lo que queda ya el líquido que es. Depende del filtro, el fintrador, ese es el bazuco, es la base. Y abajo es el ríquido, el bazuco. ¿Y cuál ya fue procesado? Incienso es para... Ya son los residuos que quedan de todo ese tratamiento, después de que ya se extrae lo más bajo, que es el bazuco. ¿Pero esto ya no sirve? No, ya eso es desecho ya. ¿Y esto es con las telas con las que colaban y procesaban la copasta de coca y el residuo del bazuco? Desecho del desecho, porque todo realmente es una contaminación, pero entonces lo que va quedando sobre la capa es el perico, es el color hidrato, y lo que ya pasa ese filtro es el bazuco, lo que uno creería que porque vale 2 mil pesos o hasta 3 mil pesos, que no, que eso es lo que más se hace rentable, porque cuando ya se llega a un nivel de degradación se termina en el bazuco, por eso es que hay que intervenir, por eso hay que invertir mucho en salvar a estos jóvenes para que no lleguen a esos niveles que ya es el de las personas habitantes de calle, que esto prolifera, cada momento también está cansando a la ciudad, que qué hacemos con tantos habitantes, pero miren la consecuencia, cuál es la causa y cómo tenemos que enfrentar esto. Y por eso este bazuco, esta perica, esta cocaína y la marihuana que llega a Bucaramanga ya están poquita, por culpa de este señor que la ha encarecido, como llega poquita entonces los que la tienen la venden más cara, entonces pues Dios quiere que por ese lado se baje consumo, no solamente porque lo ataca en general, sino que lo hace poner más cara, o lo general, ya puesto más cara la dosis. Esta es la constante en todo el país, esta es una policía, la que realmente cada ciudad, cada país, tiene la policía que se merece y esta es la policía que hoy tienen los colombianos, la policía que realmente está pensando en la gente, la policía que se está transformando pese a esas lecciones aprendidas porque cada día el delincuente muta y debemos cambiar también y avanzar para que ellos no nos tomen ninguna delantera. Y es la policía que también está pensando en su gente, en nuestro policía, en la razón, la esencia, esos que se sacrifican también apartándose de familia por mucho tiempo porque estos trabajos son intensos, esto es de día, esto es de noche, un investigador, una persona que se infiltra, está exponiendo su vida todos los días pero casi que deja de ir a sus hogares y las relaciones también se debilitan. Ahí es donde el comandante tiene que estar con sus policías y con sus familias, es importante el componente de familia, hoy nuestras familias son más policías que nosotros mismos, así como también los líderes comunitarios, esos que están trabajando con nosotros. Eso vamos a hablar ahora, General, porque vamos a una pequeña pausa porque aquí pagan los anunciantes, entonces ellos nos reclaman si nos pasamos la pauta, más con un personaje como estos, cuando la audiencia está así, crecida, con el General Vázquez Prada, comandante de la Policía Metropolitana. Después de esta pequeña pausa que le vamos a enviar, vamos a mostrarle a ustedes, con el General vamos a hablar de cómo los policías de vigilancia del GOES, de la motorizada, de las diferentes especialidades, hacen la intervención y capturan a toda esa cantidad de pícaros. Cómo las farmacias, al les hicieron un trabajo de inteligencia y luego les cayeron a las farmacias para que el General no hable de eso. Cómo también capturaron a los implicados, caramba, discúlpeme, a esta hora no me llame, mi amigo Ferchito de la casa de Fercho, discoteca del Venado, estamos ocupados. Pero me gustaría que hablaran también de la captura de los implicados, cuántos son, cuántos fueron en total, pero después de la pausa general. Claro que sí. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966. O ven hasta la autopista Palenque, Quirón, Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. En la óptica Ojos 2020, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo $40,000, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica Ojos 2020. Como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. Santanderiana de cascos. Todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Carrera 18, número 48, 11 esquina. Los televidentes que ahora están conectados a Pablo Coronel, Bien General, Duro con los Jíbaros, John Jairo Cara, Sintonía desde Girón, Yolanda Chacón Montañez desde Florida Blanca, que también felicita al General Vázquez Prada. Son muchos los televidentes, disculpenos que no nos alcancemos a leer a todos y a todas las personas que están compartiendo. Les agradecemos mucho que, ante todo, ¿qué es lo que deben hacer, Daniela? Deben entrar en su celular, buscar la página Televisión Ciudadana. Tan pronto que tengan la página Televisión Ciudadana, van, buscan el video en vivo y le dan play. Cuando tengan, arranquenla donde dice a partir del video en vivo, donde le dan play. Y enseguida, el video en vivo, usted le da compartir en la esquina de abajo del celular para que todos sus televidentes, todos sus amigos, sus contactos también vean. Vamos con la segunda imagen. Esa es la segunda. Donde usted puede darle me gusta a la página, puede darle en vivo al video y puede darle compartir para que todos los televidentes también vean impacto. Gracias por ver el video. Pero, general, vamos a hablar de los policías que lo acompañan, porque usted dijo hace rato, esto no es de un general, esto no es el general más que es plaza, esto es todos los hombres de la institución, los hombres y mujeres que componen la institución. ¿Quiénes son estos hombres? Veamos el video y el general nos va hablando. Bueno, estos son hombres que realmente tenemos en representación de todo el país, de provincia, de ciudad, de campo, como realmente es este comandante de policía. Y eso es lo que hace grande la institución, pero con un componente muy importante. Las mujeres haciendo más por la institución y marcando un punto muy alto. Hoy las mujeres las tenemos en inteligencia y nos aportan algo tan importante, un valor agregado. Las tenemos en la policía judicial, las tenemos en calle. José, mire cómo las mujeres que hace un mes se enfrentaban, se enfrentaban a unos sicarios que llegaron desde otra región del país, cometieron un hecho de homicidio y en flagrancia fueron las mujeres las que se enfrentaron cuando les disparaban y lograron reducir, capturar y esclarecer un homicidio. ¿Ese fue el caso del sur de la ciudad? No, el de Florida Blanca. Ah, ese fue el caso. El de Florida Blanca, sí. Sí. General, hablemos precisamente de este video, de sus hombres. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué están haciendo los hombres aquí en este video? Bueno, ya ahí se han materializado todas las capturas sobre la zona del Parque Centenario. Ya en ese momento se han garantizado todos los derechos y se están movilizando a lo que es el procedimiento judicial, dejarlas a disposición porque los derechos, las garantías se respetan. Aquí nosotros no tomamos las cosas personales, sino simplemente desde un enfoque profesional. Los capturamos, los delatamos y los llevamos y los enfrentamos. Es a la justicia. Mire, José, ahí están todas las capacidades de la policía, nuestro GOES, que está muy llamado, muy acogido, también por todos los ciudadanos en las comunas, en los asentamientos. Mire cómo se está utilizando niños para tratar de, como fachada, también, y sentir que es que están en una situación diferente. Y esto es lo más triste, José. Cuando usted me quiera tocar a mí en la sensibilidad, en lo más profundo, y lo que más me hiere y me lastima es ver unos niños, niñas, adolescentes que están inmersos cuando ellos no tienen la posibilidad de decidir y que esas personas que están contaminando a un segmento de la sociedad no se fijan ni siquiera, ni reparan a sus propios hijos. Voy a decir, en general, porque inclusive en los cochecitos donde llevan el bebé, entre el pañal del bebé, llevaban papeletas de bazuco, de marihuana y de todo. No respetan a los niños. Están buscando, están innovando desde lo criminal en muchos aspectos, pero para nosotros nada es desconocido y cada día con más contundencia porque aquí los delincuentes tendrán que entender que los santandereanos, los colombianos, no están con ellos, sino es con la institucionalidad y con esta policía porque cada día, si hay pasión para hacer las cosas, es sentir que en las calles, como usted lo manifiesta, nos están diciendo gracias policías, gracias por lo que están haciendo, los necesitamos. Qué importante, hoy, si se quiere preguntar si alguien se atreve a que un día desistamos del servicio, de que no saquemos el servicio de policía o lo suspendamos por un mes, nadie se atreve a suspenderlo o a proponerlo porque saben que todos los días estamos dando resultados y resultados. Es que hasta los mismos ratas a veces llaman a los policías cuando la comunidad, viendo que los jueces de control de garantía, los policías los capturan, jueces de control de garantía los dejan libres, entonces la comunidad prefiere a veces golpear y entonces los ratas llaman a la policía para que los salven a ellos, no para que los capturen, increíble, ¿no? Se están volteando los papeles un poco, General. José, hoy realmente estamos sobrepasando los 8.500 capturados en el transcurso del año, en donde más de 2.000 son por fabricación, tráfico, porte de sustancias de estupepacientes, pero otros también los están por todas las modalidades del hurto, por secuestro, porque es que el que ha querido fijarse y como volver a querer retomar a Santander desde la delincuencia, desde lo criminal, se equivocan, porque nosotros no vamos a dejar de que se arrebalte o se conculque lo que es esa tranquilidad de la que viven los santandereanos. Desde luego, hay hechos. Tenemos aquí más población, tenemos población migrante, y pues eso genera más comportamientos contrarios, desde luego, no para estigmatizar a nadie, pero cada día realmente el esfuerzo tiene que ser mayor. Bueno, General, vamos a hablar precisamente de esa intervención que hizo en el Parque Centenario, y uno dice, bueno, pero ¿por qué tenían que caerle a las farmacias? ¿Qué las farmacias qué estaban haciendo? Miren lo que estaban haciendo, en general van narrando cada detalle de esto, y van narrando también cuando los capturaron, General. Sí, esta es la forma como logramos evidenciar ese negocio que tenían diario, en la mañana, en la tarde, abasteciendo a estos expendedores de estas sustancias controladas que se convertían en alucinógenos para destruir el cerebro, activar los órganos de los sentidos, pero ¿cuánto se está acabando el ser humano? ¿Y cuánto se está llevando a esas decisiones equivocadas de terminar hasta en el suicidio, José? Porque, es decir, la sustancia estupefaciente está generando ansiedad, depresión, esquizofrenia, específicamente la marihuana tipo creepy, y está llevando al suicidio. Hoy el suicidio se ha incrementado en comparación con el 2017, cuando faltaban 90 días para terminar este año, ya teníamos más suicidios que los que se habían cometido en todo el transcurso del año anterior y en el 2017. Pero son productos de la droga, ¿no? De situaciones como esta, ¿no? Desde luego, algunos se presentan por esto, no todos, hay situaciones pasionales que no se logran superar, hay situaciones económicas, no podemos tampoco... Falta de Dios en el corazón de la herida. Desde luego, ese alimento espiritual es necesario para orientar una familia, para soportar realmente esa autoridad en el ejemplo y que cada día nos podamos hacer escuchar más de nuestros hijos. Y esto, mire la evidencia, vean, en el momento del allanamiento era lo que todos los días se comercializaba. Esto era lo que se... ¿Cómo se llama en esa tableta general? Bueno, es decir, esta es clonazepam, tenemos que decir clonazepam, y mire esas cantidades. En todas las droguerías lo encontramos y también tenemos el registro de que se hacía todos los días a partir del tema, el trabajo de infiltración, y aquí hay solo un mensaje a las farmacias, a las droguerías, es que sobrevivirán y se mantendrán los que trabajen realmente contribuyendo a la salud de todos los colombianos de los santandereanos, de la manera legal. Porque aquí hay un trabajo y vinculamos a esta operación también a la Secretaría de Salud y vamos a hacer una trazabilidad en donde aquí hay una mafia oculta a la que también le vamos a llegar. Y estos establecimientos tendrán que llegar a una extinción de dominio y los tendrán que perder. Así es que también el que arrienda tiene que darse cuenta a quién lo hace, cómo lo hace, porque tenemos que llegar y controlar. O sea, no van a perder solo el negocio, no van a perder solo, por decir, la droguería, sino también van a perder el que la arrendó, al de la droguería, puede perder el inmueble. Mire, José, con la justicia, con nuestra fiscalía, estamos haciendo un trabajo tan formidable que los delincuentes dicen sí, me voy a pagar a tanto, acojo, me acojo y tengo rebajas y yo vuelvo y salgo. Eso es lo que le dicen a usted, sí. Pero cuando ya les está llegando a la cárcel la notificación de la extinción de dominio por 2 mil, por 4 mil millones de pesos en los que trabajan en la recetación de autopartes, en los que utilizan estas viviendas para expender sustancias estupefacientes, para actividades ilícitas, allá se está llegando. Es decir, la justicia no es que esté cojeando, aquí vamos. Lo que ocurre es que realmente el delito cada día prolifera más, pero no va a tener una capacidad superior a la del bien, porque el mal nunca podrá estar por encima del bien y nosotros representamos esa instrumentalización, ese instrumento de lo divino, lo que es la luz, lo que tiene que florecer, no lo que es oscuridad y por eso es que nos toca trabajar también en la noche, José, porque ahí prolifera mucho la situación del delito y no es que no queramos y no vamos a quejar, porque es que cuando usted me pregunta mucho, pareciera, y si yo le digo, ay sí, es que trabajamos mucho, nos victimizamos y ya dejamos de producir lo que tenemos que producir. Esto lo estamos haciendo es por amor, José, no hay otra respuesta. No, pero también hay que cuidarse mucho, cuidar la salud, porque no crea, todos estos tranochos, todos estos de pelo, estas madrugadas y todo ese estrés a veces, menos mal que usted es un hombre espiritual, un hombre de Dios y lo hace bien. General, mire esas capturas, ¿estos son los de las droguerías? ¿O quiénes son estos también los capturados que nos presentan aquí? Ahí están los de las droguerías, ahí están, realmente, pues ellos tienen sus derechos, no es que, es que como tú, en vía pública y como se hizo... No, estos videos no me los pasó la policía, conste, los videos fueron los que me pasaron los mismos ciudadanos que estaban felices y siguiendo con las cámaras y todo el trabajo de la policía. Ya hoy si me equivoco yo en la calle y si me dedico a algo diferente, a lo de ser policía, estoy registrado porque esas cámaras están por todas partes, mire, es lo que no podemos evitar porque nosotros no podemos ir a vulnerar los derechos de estas personas capturadas porque tenemos que llevarlos a la justicia, pero pues es que ustedes tampoco están durmiendo, me está reclamando o nos está reclamando a nosotros los policías, pero uno los ve a ustedes a las 2 de la mañana, a las 3, y por eso es que vienen aquí a cuestionarnos. Vamos a diferentes horas también. Muy bien, general, felicitaciones. Ahora, que no sea yo y que no sea el general que le eche flores a la policía, sino que sea la misma comunidad. Tenemos muchos testimonios, muchísimos, pero solamente escogimos estos tres, de un excomandante de la policía, de la policía no, de tránsito Bucaramanga y de dos ciudadanos, un líder comunal y otro ciudadano del común. Gratitud al general Vázquez Prada. Buenas tardes, Orlando Aranda Guarín, estoy de acuerdo con el general Vázquez que ha hecho una magnífica labor en la ciudad de Bucaramanga, sobre todo combatiendo todas esas ollas del microtráfico. Gracias. ¿Cómo le pareció el operativo al Vázquez? Magnífico ese operativo y yo sé que él está luchando incansablemente por acabar ese flagelo acá en la ciudad de Bucaramanga. Buenas tardes, mi nombre es Alessander López, felicito al general Vázquez por su procedimiento en el día de hoy, donde identificaron varias ollas, microtráfico y todo, porque eso es un bien para toda la comunidad. Felicitaciones a general Vázquez y a toda la Policía Nacional. Soy Henry Carrizales Patiño, el funcionario de la Dirección de Tránsito. Genial que la Policía Nacional haga estos operativos para la expedición de, o control de la expedición de droga. ¿Cómo es posible que dentro o cerca de una institución de estas vaya a existir un tipo de expedición de este alucinógeno que hace daño a toda la ciudad y a todos los niños en especial que están en este momento mirando y viendo el crecimiento que tenemos en Bucaramanga? Gracias. Es bueno felicitar al general, comandante de la Policía del Departamento de Santander por estos operativos y que siga haciendo los controles esporádicos ya que esto va en beneficio de toda la ciudadanía. Bueno, ahí el excomandante de Tránsito de Bucaramanga, el señor Henry Carrizales, se equivocó de Santander, no, de Bucaramanga, de la Metropolitana. El de Santander es otro comandante que también ha dado muy buenos resultados operativos pero está un poiqueado con respecto a todo lo que es que usted como que quiere superar a todo el mundo y ha superado a todo el mundo en general. No, esta es una sola policía, José. Los resultados, los esfuerzos de los comandantes es a nivel del país. Lo que ocurre es que aquí tenemos gente muy grata como también los hay en otras ciudades y qué importante porque es que esto es lo que debilita a los delincuentes. Cuando se sabe o se siente que hay una policía que está efectiva, que está despierta y que no le está temiendo ni arrodillándose a los delincuentes, pues realmente el destino tiene que ser otro, diferente o en las cárceles. José, se me olvidó aquí también aclararle que el hallazgo de estos laboratorios es muy normal. Perdón, usted está hablando de estos laboratorios, hay que hablarle a la comunidad de cuáles laboratorios porque en general usted cogió en la zona boscosa de Alias Pich y tenía un laboratorio. ¿Tres laboratorios ha capturado en el centro de Bucaramanga? Sí, en zona boscosa, pero este ya está... No, pero es área, no, es en la ciudad. Claro, en la ciudad, en pleno norte de la ciudad de Bucaramanga y esto es atípico porque todos los días se desmantelan 100, 200, 300 por parte de nuestra dirección de antinarcóticos, pero encontrarlo en zona urbana pues realmente es lo que podemos determinar que es algo atípico y mire cómo estamos llegando. Entonces no es únicamente al expendedor que hay que contenerlo, eso es a diario, esto es por fines de semana, esto no paramos de capturarlos, pero también a los abastecedores de toda esta sustancia, los que vienen del occidente del país con la marihuana, los que vienen con la base de cocaína, con quienes lo están procesando y lo están transformando en todos los derivados, quienes están dosificando. Estamos llegando, están preocupados, están sorprendidos, pero es que es tanto lo que les produce que no quieren desistir y aún estando en la cárcel quieren recomponer y mantenerse en esa lealtad que tienen sus súbditos delincuentes porque pues realmente ellos aún temen y creen que son los ídolos, pero esos ídolos hoy se está demostrando que están con pies de barro porque eso no es del bien, eso es del mal y lo mal se desmorona. Oiga, pues a propósito de eso, general, por usted han ofrecido plata para matar al general Vázquez Prada porque le dañó el negocio, usted no teme por su vida, general. Cuando a los policías nos envían mensajes y amenazas, eso es una muestra de que estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Lo preocupante es que no lo hagan porque eso podría traducirse en indiferencia y realmente cuando decidimos hacerlo, todos estamos en el mismo pensamiento, todos los policías somos coherentes, estamos pensando, hablando y caminando en la misma dirección como es la de contrarrestar y enfrentar todas estas modalidades. Nosotros estamos preparados para luchar y no vamos a desistir porque si nos arrodillamos no queremos dinero manchado de sangre porque eso sí contamina y nosotros queremos cosechar y cultivar gracia divina para realmente hacer y pasar este mundo como se tiene que pasar, dando luz, no oscuridad. General, felicitaciones. O sea, a usted muchas gracias y a todos esos seguidores. Es un honor. No todos los días tiene uno el placer de saludar a un hombre con tantas capacidades morales, intelectuales, físicas y sobre todo de buen policía que puede ser uno de los mejores policías del mundo. Toca empezar a evaluarlo y cuando a ustedes les llegue una invitación para que califique al general esperamos que la compartan también y la evalúen de la mejor manera. Vamos con los titulares de unas noticias que vamos a presentarles en lo que nos resta de tiempo y las que no terminemos hoy pues las continuamos mañana. Estos son los titulares y después una pequeña pausa con el desarrollo de esas noticias. En Bogotá, las FARC, los únicos responsables de la muerte de niños guerrilleros en bombardeo en el campamento en el Caguán, según Hermin Hoyos, representante de las víctimas de ese grupo guerrillero. En Santa Rosa, Cauca, dos capturados llevaban 624 millones 950 mil pesos, que serían para comprar drogas, las incautó la policía de tránsito. Al conductorio, un ayudante del bus que salió de Cali rumbo a la hormiga en el Putumayo. En Bogotá, no, esto es en Piedecuesta, este camión se volcó en la Españolita cuando él venía de Piedecuesta hacia Bucaramanga. Unos dicen que el conductor venía borracho, otros dicen que fue una piedra que le hizo perder el control. Las autoridades de tránsito investigan. En Cúcuta, la policía capturó quíbaros, armados ilegales y extorsionantes de un colegio en Villa del Rosario, que extorsionaban a otro compañero a quien golpeaban y amenazaban. En Bogotá, con gorra de policía, el líder de esta banda de ratas, aterrorizan a todos los comerciantes de Usme. Los próximos días, según el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, se darán las capturas. En Bogotá, arrollado por un bus, murió un ladrón que trató de huir de una estación de Transmilenio después de que a la fuerza quiso quitarle el bolso a una mujer. En el aeropuerto El Dorado, Bogotá, 598 gramos de cocaína. Dentro de figuras plásticas se encontraban amancenadas en 32 paquetes de frutas deshidratadas que tenían como destino Hong Kong. En Barranca Bermeja, víctima de ratas, se defendió cuando le iban a atracar, sacó un arma de fuego, disparó y dejó herido a uno de los delincuentes. En Cúcuta, la policía sigue decomisando gasolina venezolana de contrabando que insisten en vender en las calles de Cúcuta. Una pausa y ya regresamos. Vecina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas. Ven y disfruta nuestro sazón de hogar. Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685 1588 Los esperamos En la óptica ojos 20-20, si necesitas examen visual, es totalmente gratis. Además, por tan solo 40 mil pesos, llevas contigo montura, lente formulado, estuche, paño limpiador y como si fuera poco, un año de garantía. Óptica ojos 20-20, como no somos los únicos, decidimos ser los mejores. En Bucaramanga, el más delicioso pollo en la calle 45, al abrocedo asado, le vale lo mismo. 13 mil 999 pesos en la calle 45, media cuadra antes de llegar a la iglesia de Campo Hermoso. El domicilio es gratis, de lunes a viernes, 652 3170, o sino también Bitpollo en San Francisco. Subiendo por el Boulevard Bolívar de la Glorieta del Parque de San Francisco con Carrera 23, Bitpollo. Usted puede pedirlo también a estos números telefónicos, 634 2821 a domicilio, o ir directamente al Boulevard Bolívar, subiendo con Carrera 23 a esquina. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichaba en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la Carrera 18 con 48 esquina, la Concordia Bucaramanga. Sabor, calidad y precio es lo que distingue a Henry Quesos. Aquí encontrará los mejores productos lácteos y cárnicos de la ciudad con toda una tradición. ¿Señora? ¿Señora? Henry Quesos delicioso. ¿Y ahora Quesos qué? Quesos Tiago. Quesos Tiago es la nueva dirección, la nueva sucursal de Henry Quesos. En la Carrera 31 con Calle 52A, es Tiago para que usted compre los más deliciosos quesos, las cenas navideñas, el jamón de pierna de cerdo, jamón de pavo, jamón de cordero, jamón de cabeza de cerdo, los quesos, los bocadillos, las almohábanas, el sanchichón, los cábanos, todo. Domicilio gratis en el sector, llamando al 314-399-9707, Carrera 31, en Cabecera 52A, 58 Local 2, al lado del restaurante La Frijolada, Quesos Tiago. Bueno, señoras y señores, fue un placer haber estado con ustedes. General Vázquez Prada, créame que lo estamos esperando. Usted es invitado, no cuando José Velázquez le diga que venga, sino cuando usted quiera, porque todos los resultados operativos, y cuando yo presento al General Vázquez, la audiencia se dispara porque la gente le gusta lo que hace el General Vázquez. Muchas gracias. José, a usted muchas gracias, a todos los colombianos, pero a mis santandereanos, esos que están en este corazón porque nos sentimos respaldados. Nunca una policía puede llegar a obtener resultados altamente efectivos si no es con la confianza ciudadana. A ustedes, que yo sé que nos tienen en el corazón, a todos nosotros los policías, y que nos han felicitado en estos 128 años. Ah, ¿cuándo los cumple? No, el 5 de noviembre, desde luego. Se han desbordado en felicitaciones, toda la lealtad y todo nuestro compromiso para seguir trabajando por ustedes. No sabe cuánto los tenemos en nuestro corazón porque nuestro sentido es Colombia y los habitantes. Gracias por creer en nosotros y gracias por invitarme a este programa. Los mayores de los gustos. Daniela Salcedo estuvo en el control más en televisión, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Carlos Bedoya y Cabo estuvieron en las redes sociales. También Jorge Torres en la Dirección General de Televisión Ciudadana, Paola Rincón en la producción. Y este amigo de ustedes, José Velázquez Pereira, de la Dirección General de Impacto, les decimos felices y bendecidas noches. Saludos a Motero. Chao. Nos vemos. Y termina Impacto, el magazine de la familia y el transporte Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.